Ok, ¿estamos listo, amigo? Ok. Buenos días, compañeros, regidores integrantes de la Comisión de Líneas de Ruedas Públicas Municipales. Gracias por asistir esta vigésima quinta sesión ordinaria, misma que se realiza en esta sala de prensa de este Palacio Municipal, siendo las 12 horas con 15 minutos del día lunes 19 de agosto de 2024, de conformidad a los artículos 57, 58 y 59 y 74, y además aplicarles al reglamento para este funcionamiento en términos de sesiones de ayuntamiento constitucionales de Conalá. Damos inicio. En concreto, con el punto de doble del día, solicito a la secretaria técnico en un listo de asistencia. ¿Cómo me indica, regidor? Me voy a permitir una lista de asistencia. Regidora, regidor presidente de la Comisión, Francisco Reyes Ruiz. Presente. Regidora vocal, licenciada C.L. Guadalupe, Sorano Villagón. Presente. Regidora vocal, licenciada Karen Yesenia Dávalos Hernández. Presente. También informarles que esta regiduría nos llevó un oficio con nomenclatura R.A.C. 502-2024 para justificar la inasistencia de la regidora Rocío, ya que por motivo de su agenda es imposible asistir. ¿Aprobado? ¿Le mantén la mano, por favor? Ok, aprobado. Regidor, le informo que es aprobado la inasistencia de la regidora Rocío. ¿Aprobado? Y le informo en sí mismo que se encuentra la mayoría de los integrantes de la Comisión e Inicia de Obras Públicas Municipales. Gracias. En consecuencia, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Nacional de Tomada, Jalisco, se declara la existencia de todo unidad para sesionar y se declaran válidos los acuerdos que de ellos emanen, siendo las dos horas con 17 minutos, el día lunes 19 de agosto del año 2004, agradezco la asistencia de mis compañeros regidores, y en consecuencia solicito a la Secretaría Técnica continuar con el oro en el día, pero por aquí solicito a ustedes la aprobación para retirar el punto número 4 correspondiente a la aprobación de dictamines, ya que no recibimos ninguna información por parte de obras públicas para poder dictaminar. Levanten su mano para su aprobación. Regidor, le informo que se aprueba en el que se refiere el punto número 4 del orden del día. Continúe, por favor. Con una señalada. Pasando al segundo punto del orden del día, que se refiere a la lectura y en su caso aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Punto número 1, lista de asistencia y declaración del coro ilegal. Punto número 2, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, lectura y en su caso aprobación de acta de sesión anterior. Punto número 4, se retira. Punto número 5, informe de turnos recibidos. Punto número 6, aprobación de informe de actividades de la comisión. Punto número 7, asuntos varios. Punto número 8, señalamiento del día y hora de la presentación. Gracias, secretaria. Se somete a su concesión, regidor, a hacer el orden del día y en mutación económica. Se pregunta usted si es de aprobación. Estamos levantando su mano. Regidor, le informo que el orden del día es aprobado por mayoría. Continúe, por favor. Pasando al tercer punto del orden del día, que se refiere a la lectura y en su caso aprobación de acta de sesión anterior, siendo esta la 34ta sesión ordinaria de fecha 11 de julio del 2024. Gracias. Se somete a su consideración, regidoras, que se omita la lectura del acta de sesión anterior, o que se apruebe el contenido de la nota de la sesión ordinaria de celebrar el día 11 de julio del año 2024, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos la misma para su revisión, por lo que se somete a su consideración y votación que se apruebe su contenido. Regidor, le informo que es aprobado por mayoría la omisión de la lectura del acta, así como el contenido de la minuta de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de julio del 2024. Gracias, secretaria. Secretaria, solicito a usted continuar con el orden del día de la presente sesión. Como lo indica. Pasando al quinto punto del orden del día, para dar cuenta de los turnos recibidos a esta comisión, mismo que se recibió vía correo electrónico por parte de la Secretaría General, el turno de acuerdo municipal 1123, que tiene por objeto llevar a cabo la actualización del Atlas del Riesgo Municipal, remitiéndoles el anexo correspondiente para su estudio, análisis y terminación final. Bien. Le solicito a usted su aprobación. ¿Algún comentario, elegidores, respecto a los puntos recibidos? Continúa el secretario con los puntos del presente sesión. Pasando al sexto punto del orden del día, referente a la aprobación del informe anual de actividades de la comisión, siendo, no se los voy a recorrer, pero igual, sesión corresponde del mes de agosto 2023 a julio 2024, donde se realizaron sesiones verificadas 12 comprendientes de agosto a julio 2024, sesiones ordinarias de 12, extraordinarias 1, iniciativas desahogadas 3, turnos a comisión, recibimos 9, turnos a comisión pendientes de dictámenes 4 y resolución de dictámenes 14 en el año. Bien. ¿Se puso la circunstancia de algún comentario en este punto? ¿Vamos? Bien. Continúa el secretario. Pasando al séptimo punto del orden del día, es referente al asunto vario. ¿Algún asunto vario? No. No. Una vez agotado el séptimo punto del orden del día, pasamos al octavo punto, que es el señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Gracias. Para dar cumplimiento al octavo punto, el último punto, establecido en el orden del día, se deja abierta la recha para acercar a los integrantes de la Comisión Permanente de Obras Públicas Municipales, por anterior damos por costurada la vigésima sesión de la comisión, la segunda quinta sesión, ordinaria de la comisión, siendo las 12 horas, con 19 minutos, del día lunes 19, el presente año. Gracias por su asistencia y muchas gracias. Que sepan bien. Gracias. Gracias.